¿Qué es lo más difícil de ser jugador de fútbol profesional? Tener disciplina, porque si no tienes disciplina, no triunfas, eso es mentira. La disciplina mata el talento, 100% lo tengo comprobado. Si yo tengo un jugador que es muy talentoso, muy talentoso, y yo tengo a alguien que es muy disciplinado, pero el talentoso no tiene la disciplina, este triunfa, triunfa. En cambio, si yo tengo talento y tengo disciplina, son los que van a Europa. Esta es la diferencia.